Hola, ¿cómo están ustedes amigos? Espero que se encuentren bien, que hayan pasado un excelente fin de semana como ustedes se merecen. En este video vamos a estar hablando de cosas muy importantes. Hoy entrevistaron a Nancy Pelosi en la cadena CNN. Vamos a hablar de eso. ¿Qué dijo el presidente en su cuenta de Twitter? Declaraciones de Chuck Schumer, que es lo que está demandando él en este momento. Vamos a estar hablando también de lo que dijo Mark Mero y Steven Manucci, que podemos esperar en los próximos días sobre el segundo estímulo económico. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Denle like al video para que YouTube pueda distribuir este video a otras personas que necesitan este tipo de información. También compártelo en las redes sociales. Ustedes saben amigos que vamos a estar regalando 500 dólares el martes. Cinco personas podrán llevarse 100 dólares cada uno. Esté atento al video del martes, por favor. Pues señores, en el día de hoy han entrevistado a Nancy Pelosi. Le preguntaron si ella aceptaría la victoria de Donald Trump en caso que gane las elecciones de noviembre. Y ella dijo, claro que sí, sí la aceptaría. Y entonces se fue por otro lado y dijo, el presidente sabe que cada vez que vamos a elecciones los rusos meten las manos y él no ha hecho nada. Eso fue lo que ella dijo. El presidente en su cuenta de Twitter, escuchen esto señores, dijo, los representantes del correo han dicho en repetivas ocasiones que ellos no necesitan dinero y que no van a hacer ningún cambio al servicio postal. Esto es otro cuento de los demócratas para dar 25 billones innecesario para sus propósitos políticos. Esas fueron declaraciones muy fuertes, directas del presidente en su cuenta de Twitter en el día de hoy. El demócratas Joe Conungham de Carolina del Sur dijo, esto ha sido bien frustrante en las últimas semanas. Me gustaría animarlos a que se queden en la mesa negociando, reconociendo que no todo el mundo se va a salir con la suya y conseguir lo que quiere. No hay que dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Increíble, muy buenas sus declaraciones. Él se está refiriendo a que ya esto es demasiado, que hay que poner su diferencia al lado y ponerse a negociar de una vez por todas. Muy buena. Ustedes saben, señores, que Chuck Schumer ha estado bien activo dando declaraciones con respecto al segundo estímulo económico. Él hoy salió hablando y dijo en un comunicado que quiere que se investiguen las operaciones del servicio postal y que él demanda que le den un reporte en dos semanas de lo que ha estado sucediendo. Explicando qué ha estado pasando con el correo de los Estados Unidos. Ustedes saben que últimamente el correo de los Estados Unidos ha sido, esto ha sido una locura lo que ha pasado. El año pasado perdieron más de 10 billones de dólares. En los últimos tres meses han perdido más de 2 billones de dólares. Y sí, ellos quieren supuestamente darle dinero al correo, pero ellos no creen en el líder que tiene el correo. Entonces esto no tiene mucho sentido. Y ahora él está demandando esta investigación y que le den un reporte en dos semanas. Déjeme saber en los comentarios qué usted cree de esto. Vamos a hablar también de lo que dijo Hillary Clinton. Dijo el último día de la Convención Demócrata. Ella estuvo dando aclaraciones y dijo que el pueblo no puede reeligir al presidente Donald Trump, que esto no sería bueno para el pueblo. Imagínese. Steven Manucci dijo, señores, que ellos se encuentran listos para llevar adelante cualquier negociación que sea posible para que el pueblo pueda recibir un alivio económico. Él ha dicho que él podría poner inmediatamente una orden que se empiece a mandar dinero al pueblo una semana después que llegue a pasar lo que es un estímulo económico. Ustedes saben, señores, que Nancy Pelosi ha estado diciendo una y otra vez que ella no está dispuesta a pasar lo que es parte del segundo paquete estímulo económico. Por un lado, escuchamos la semana pasada, el lunes de la semana pasada, ella dijo que sí estaba dispuesta a trabajar en algo pequeño para que el pueblo reciba inmediatamente ayuda. Y después regresó de nuevamente a su idea original de no llevar nada adelante, a no ser que venga todo incluido en un paquete. Imagínese una y otra vez estamos confirmando que se siguen contradiciendo. Se contradicen mucho en lo que son los representantes y también en el Senado. Mitch McConnell, señores, ya dijo que él no va a aprobar ni llevar adelante los votos, no van a pasar para aprobar lo que es esa ayuda de 25 billones de dólares para el correo de los Estados Unidos. Él fue bien recto en sus declaraciones y se dice que el presidente quiere tomar medidas para parar cualquier ayuda que pueda llegar al correo porque no necesitan ayuda. Han salido varias declaraciones de diferentes funcionarios del gobierno que están diciendo una y otra vez que esto es un juego, que el correo no necesita dinero y que se espera también que vayan a seguir perdiendo dinero según vayan pasando los meses. Nancy Pelosi salió diciendo y dijo que es necesario que las personas entiendan que el correo de los Estados Unidos no es un negocio, es un servicio. De alguna manera ellos se quieren excusar por el lado demócrata y por el lado republicano. Mac Mero dijo él en declaraciones en el día de hoy que él trató de hablar con Nancy Pelosi, pero ella se mantuvo bien ocupada durante el día. Ustedes saben que ayer fueron las votaciones. Él dijo que se encuentran listos, él y Steven Manuchin, para llevar adelante negociaciones para que rápidamente puedan aprobar lo que es un segundo estímulo económico. También dijo que están dispuestos a trabajar en los números para acomodar en sus diferencias entre ellos y puedan ello. Nuevamente, estamos mirando que constantemente ahora mismo estos republicanos están tratando de sentarse a aprobar un segundo estímulo constantemente. No estoy de parte de los republicanos porque ellos ahora quieren empujar que se firme inmediatamente un alivio para el pueblo. Nada que ver. Tampoco estoy de parte de los demócratas. Ellos han cometido muchos errores. Yo creo que hicieron muy mal esperar que se venciera lo que es la extensión, que se venciera la fecha de extensión para el desalojo y también lo que era la extensión para el beneficio de desempleo. Señores, el IRS dijo nuevamente en el día de ayer, sábado, que ellos le están pidiendo al pueblo que vayan y actualice su información, ya que muchas personas que no han recibido el primer estímulo podrían estar recibiendo un depósito en su cuenta de banco. Pero es necesario que si usted tiene su información errónea con el IRS, vaya a la página del IRS, el portal que ellos han hecho temporalmente para que las personas puedan ir a actualizar su información y aquellos que no hacen taxes puedan también ellos poner su información. Abajo del video les voy a dejar el enlace para que usted pueda ir y poner su información. Muy importante. Nancy Pelosi volvió a decir que las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente solamente es una estrategia para ganar votos para las elecciones. Tal vez si los republicanos se olvidaran en su capricho de querer incluir lo que es protección para las compañías y después hacer eso más adelante, esto pasará más rápido. Protección para que las compañías no sean demandadas si algunos de sus empleados se contagia con el coronavirus. Por otro lado, tal vez si los demócratas no estuvieran ellos empecinados en que se incluya ayuda para los estados en estos momentos. Entonces yo creo que pudiéramos llegar más rápido a una decisión, pero cada uno tiene su capricho, no ponen su diferencia al lado y esto está haciendo las cosas muy difíciles. Déjeme saber qué usted cree de esto, por favor. Yo creo que se están fajando para ver cuál de los dos partidos se gana más al pueblo. Pueden dar de cuenta, señores, hace ya dos semanas que el presidente firmó la orden ejecutiva y apenas algunos estados están empezando a recibir lo que es ese alivio a través del beneficio de desempleo. Todo es un proceso, todo toma tiempo. Ahora todavía tenemos que esperar que se pongan de acuerdo los dos partidos, que se sientan a negociar, que cada uno se quite su enojo, entonces para después decir, vamos a ayudar al pueblo. Creo que eso está muy mal de los dos lados. COVID-19, los casos alrededor del mundo son 23.3 millones confirmados con 806 mil muertes. En Estados Unidos, 5.6 millones de confirmados y 176 mil 756 muertes confirmadas. Cuidado con los scammers. Muchas personas están recibiendo llamadas de scammers que están llamando y ofreciendo dinero a cambio de un depósito. No le mande dinero a nadie. El mes pasado hablé con dos personas que cayeron en este juego. Estos son personas, un grupo de criminales que los llaman a ustedes, haciéndose pasar por una agencia federal de los Estados Unidos, pidiéndole dinero a cambio de un depósito en su cuenta de banco. Muchas personas desgraciadamente siguen cayendo en este juego y siguen enviando dinero. Tenga cuidado. Una de las formas que usted puede darse cuenta que esto es mentira, que es un scam, una de las maneras que usted puede identificar este tipo de crimen es cuando la persona le habla en el teléfono y su inglés no se le entiende muy bien porque muchos de ellos están operando desde la India y de Filipina. A mí me llamaron hace dos meses a decirme que mi seguro social había sido comprometido en el estado de Texas y me estaban pidiendo que mande inmediatamente, que mandara 300 dólares. Por supuesto, yo identifique rápidamente que esto no era legítimo y les colgué el teléfono. Tenga mucho cuidado, por favor, no le mande dinero a nadie. Déjeme saber qué usted cree de todo esto que está pasando, estas declaraciones de las que hablamos en el día de hoy. Espero que pasen excelente noche y vamos a estar conectados en el día de mañana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.